El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, defenderá el lugar de su país en la Unión Europea. Así lo aseguró tras su encuentro con el mandatario francés, Nicolás Sarkozy. También hemos hablado de la necesidad, que yo desde luego tengo muy claro, de que España esté más en la Unión Europea. Y yo le he dicho al presidente Sarkozy que España va a participar, que España va a estar en la Unión Europea, en el lugar que le corresponde por Producto Interior Bruto y por lo que es nuestro país, y que vamos a estar opinando, planteando y ayudando a construir este gigantesco proyecto común que se llama Europa. Por lo tanto, mi compromiso es tener la posición que a España le corresponde, mi compromiso es ayudar, participar e intentar que tengamos unas instituciones más ágiles y que respondan con rapidez a lo que son los problemas del conjunto de los ciudadanos.